En lo que se conoce como el Nuevo Mundo, vive una nativa de corazón fuerte y espíritu libre llamada Pocahontas. Ella tiene una fuerte y hermosa conexión con la naturaleza. ¡Pocahontas! ¡Baja de ahí! ¡Vamos, Miko! Es ágil, valiente y conoce cada rincón de su tierra. Está acompañada siempre por sus amigos, Miko, el mapache, y Flit, un colorido colibri. Hija del gran jefe de la tribu Powhatan, debe ocupar el lugar que su padre tiene preparado para ella. Cocoon me ha pedido tu mano en matrimonio. Pero... Tu madre lo usó el día de nuestra boda. Ella tiene otro sueño y quiere descubrir cuál es. No sé por qué, más allá mi sueño está. ¿Qué será? Quiero saber. Ya mi sueño quiero ver. Pocahontas acude a la abuela Sauce, el árbol más sabio de la tierra. ¿Un sueño? Cuéntamelo. Estoy corriendo por el bosque. Mía hay una flecha y al mirarla empieza a girar. Abre el corazón y lo entenderás. Así Pocahontas, que ama ser libre, se deja llevar por el viento. Y cuando trepa a un árbol para ver mejor, descubre un barco invasor recién llegado. Cuando el rey vea el oro que extraerán mis hombres, el éxito será mío al fin. El ambicioso gobernador Radcliffe, junto al capitán John Smith, están dispuestos a conquistar el nuevo mundo. Pocahontas busca refugiarse en su aldea, pero el capitán la descubre. No tienes por qué huir. Mataku, natural. A pesar de sus diferencias, logran comunicarse. Él le presenta su mundo. Brújula. Te dice cómo hallar el camino cuando estás perdido. Y ella le enseña la importancia de saber escuchar y respetar la tierra. Todos tenemos que cantar con las montañas y colores en el viento descubrir. Mientras tanto, una batalla se libra en la costa. Eliminaremos a los salvajes de una vez por todas. Le advierte a Pocahontas sobre el ataque hacia su tribu. Tal vez aún es tiempo de evitarlo. Algunas veces el camino correcto no es el más fácil. Cocoon, al verlos juntos, ataca a John. Pero antes de que Pocahontas pueda detenerlos, quieren a Cocoon. John Smith recibe toda la culpa y es tomado como prisionero. Me siento tan perdida. Cuando Miko le da la brújula de John, descubre que era la flecha de su sueño. Ya sabes tu camino, pequeña. Ahora sígueme. ¡No! A esto hemos llegado por el camino del odio. Con valentía, evita que su padre castigue al capitán. Los espíritus se envuelven de sabiduría al gran jefe y libera a John. Redcliffe los ataca, pero el capitán Smith se interpone y es herido. ¡Que lo escape! John debe regresar a Londres para salvarse. Ven conmigo. Pocahontas elige ser fiel a sí misma. Me quedaré aquí. El barco vuelve a hacerse a la mar sin el oro, pues comprendieron que la naturaleza es la riqueza más valiosa por descubrir. Y Pocahontas encuentra su lugar en el pueblo, cuidando y preservando sus tierras y a quienes viven en ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!